el señor jesucristo les bendiga mis hermanos y mis amigos yo les bendiga yo les guarde cómo están ustedes en este día bueno mis hermanos vamos a mirar como una trinitaria escúcheme bien como una trinitaria bueno tremendo tremendo esto que vamos a escuchar el testimonio de esta trinitaria es trinitaria por cierto dios le reveló quién era él y mire le manda a preguntar esto a un pastor acerca del verdadero bautismo bíblico y el pastor le responde de esta forma el verdadero bautismo bíblico mire mire que dios está sacando del error a los trinitarios de verdad que sí y les está mandando a bautizarse en el verdadero bautismo bíblico así le responde este pastor vamos por favor no se olviden por favor apóyame compartiendo aquí mira cómo el pastor le responde y cómo Dios le reveló a esta persona que no está bautizada mira pues escúchalo vamos allá escúchalo pues pastor soy bautizada en el nombre del padre del hijo del espíritu santo por las asambleas de dios y esto fue en el 2013 y yo he leído en la biblia en el capítulo 14 que dice que jesús es el padre o sea el mismo porque dios es uno mi pregunta es que unos hermanos de la pentecostal me dicen que debo devolverme a bautizar en el nombre de jesús porque si no soy un hereje pues quiero felicitar al hermano que ha tenido esa revelación acerca de la doctrina que una hermana o la hermana acerca de la doctrina que nosotros enseñamos a ver al hacer esta aclaración no busco de ninguna manera atacar a ningún movimiento padre si esa es la idea sino informar en el orden bíblico el bautismo es en el nombre del señor jesús usted lo lee por toda parte los más de tres mil según hechos fueron bautizados en el nombre del señor jesucristo jesucristo la familia o mejor los señores de samaria según hechos capítulo 8 fueron bautizados en el nombre del señor jesús cornelio y toda su parentela fue bautizado en el nombre del señor jesús los hermanos en corinto fueron bautizados en el nombre del señor jesús saulo de tarso que luego he llamado el apóstol pablo fue bautizado en el nombre del señor jesús los señores de éfeso según el capítulo 19 de los hechos fueron bautizados en el nombre del señor jesús el carcelero según hechos 16 fue bautizado en el nombre del señor jesús los hermanos en roma fueron bautizados en cristo jesús según el capítulo 6 de la carta a los romanos los hermanos de galacia fueron bautizados en cristo jesús o sea la historia del cristianismo tiene algo definido y es que el bautismo siempre se hizo en el nombre de jesucristo con eso que quiero decirle a la persona que hace la pregunta primero felicitarla porque dios le ha dado entender que él es uno dos que no está bautizada más allá de que le hayan dicho que está bautizada no está bautizada hay un caso muy interesante hermana mercedes y amados oyentes en hechos capítulo 19 leemos ábrelo aconteció que entre tanto que apolos estaba en corinto pablo después de recorrer las regiones superiores vino a éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo ustedes recibieron el espíritu santo cuando creyeron o sea pablo pensaba que cuando una persona creía el evangelio era lleno del espíritu santo eso era lo que pensaba pablo de no ser así no le hubiera echado esa pregunta a aquellos creyentes de efes y mire lo que ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo y dijo pablo en que fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de juan dijo pablo vea eso es raro porque juana todo el que bautizaba le decía que creyesen en aquel que vendía después de él esto es jesús el cristo en ese simple mensaje que pablo está transmitiendo les está diciendo a esos creyentes que creyeran en cristo para que fueran llenos del espíritu santo entonces cuando oyeron este mensaje creyeron y qué pasó con ellos volvieron a ser bautizados la pregunta es estaban bautizados la respuesta es no qué había pasado con ellos que los habían bañado todo el que se bautice sin el conocimiento de qué es el bautismo en qué nombre es el bautismo para qué es el bautismo qué compromiso se asumen con el bautismo a qué privilegio se accede cuando una persona se bautiza sin esa información y además sin la convisión de lo que en sí representa el bautismo aunque lo bañen no queda bautizado las personas quedan bautizadas cuando entienden plenamente el mensaje del evangelio de jesús o sea pastor que para no es la cuestión no es bautizar gente y bautizar la gente hay que adotrinar la claro jesús lo dijo para que sean conscientes de lo que van a hacer y qué y hacer y hacer discípulos eso equivale a enseñarlos a instruir a informarlos en las escuelas griegas habían escuelas donde las personas eran informados según la corriente filosófica del maestro o de la escuela en nuestro país hay escuelas y que son muy interesantes de las cuales yo diciendo porque son informativas y no informativas y yo siempre he pensado que las escuelas deben de ser informativas no formativas sé que alguno disiente de mí por eso además respeto que disienta de mí pero es que cuando a la gente los encasillan bajo un solo pensamiento y no le dan la posibilidad de investigar de informarse de conocer de preguntar de cuestionar pues quienes emprenden un camino están al margen total de lo que jesús dijo conocer la verdad y la verdad los hará libres entonces las personas deben de ser informados sí de lo que van a hacer de lo que van a hacer para que ellos en pleno razonamiento tomen la decisión y así puedan ser bautizados a esta persona yo le quiero felicitar y que vaya a la iglesia hable con el pastor de la iglesia de donde usted vive es decir de la iglesia del señor y le diga pastor yo fui bautizado en esta forma pero no me siento bautizado porque pues la biblia dice que jesús es dios y que el bautismo es en el nombre de jesús yo necesito que me enseñe bien cómo es y que lo bauticen haciéndolo no habrá participado el bautismo porque en el orden bíblico leemos un señor una fe y un bautismo qué pasa con las personas que han sido bautizadas en otras denominaciones simplemente no se cuenta como bautismo es simplemente un baño que pasó bueno importante lo que hemos escuchado aquí muy importante de verdad se los digo mis hermanos muy importante lo que hemos escuchado y quisiera poder analizar lo que nos ha dicho el pastor aquí pastor del nombre un pastor de la iglesia del nombre importante también aclarar que esta persona es de las asambleas de dios no es una persona de las asambleas de dios ya sabemos una persona trinitaria pero importante lo que dice el pastor pero también muy importante lo que ha dicho ella volvamos a escuchar esa parte lo que lo que ha mandado a preguntar ella escuche pastor soy bautizada en el nombre del padre del hijo del espíritu santo por las asambleas de dios y esto fue en el 2013 y yo he leído en la biblia en el capítulo 14 que dice que jesús es el padre o sea el mismo porque dios es uno mi pregunta es que unos hermanos de la pentecostal me dicen que debo devolverme a bautizar en el nombre de jesús la persona entendió mire la persona es que para un buen lector de la biblia una persona que escudriñe la escritura hombre es fácil de entender donde ella dice que jesús es el padre ella leyó en juan capítulo 14 si ella está leyendo o está hablando de juan capítulo 14 donde jesús dice el que me conoce a mí conoce al padre el que me ve a mí ve al padre porque dice eso a la pregunta de felipe felipe le dice señor muéstranos al padre y nos basta jesús le dice tanto tiempo hace que estoy con ustedes felipe y no me has conocido mire jesús mismo está diciendo que él es el padre al cual felipe está diciendo que le muestre y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al padre pues las personas si entienden y cuando le damos el contexto bíblico a esto cuando le damos el contexto bíblico a esto pues entendemos aún más señores trinitarios mire una persona de las asambleas de dios entendió porque cuando vemos quién es jehová jehová es el padre así pagáis a jehová por lo loco ignorante no es el tu padre que te creó el te hizo y te estableció jehová es el padre y jehová es el único dios ese dios que es uno si o no de otro número 4 35 39 a ti te voy a mostrar para que supieses que jehová es dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro además de él pues si no hay otro evidentemente no hay otro y ese jehová es uno por eso mismo y es el padre ahora cuando usted analiza esto porque jesús dice el que me vea a mí y vea al padre tanto tiempo hace que estoy con ustedes felipe y no me has conocido porque jesús le dice eso a felipe y le dice eso a los apóstoles sencillo porque el padre sería visto eso lo dice se lo dijo a los profetas en el salmo 102 verso 16 por ejemplo dice por cuanto jehová habrá edificado a sión y en su gloria será visto y saídas 35 verso 2 dice ellos verán la gloria de ellos ellos verán la hermosura de jehová no ellos verán la gloria de jehová la hermosura del dios nuestro ellos verán la gloria de jehová está hablando de ver la hermosura del dios nuestro porque lo iban a ver porque el mismo vendría en persona y nos salvaría como dice el verso 4 y 6 35 2 y 4 ellos verán la gloria de jehová la hermosura del dios nuestro es decir lo iban a ver cuando lo iban a ver cuando viniera el mismo en persona a salvarlo lo que dice y saídas 35 4 decía los de corazón apocado esforzado no temáis dios mismo vendrá en persona y os salvará mire no dice le enviaría a otro y no dios mismo como serí siendo visto si no y saídas 40 verso 9 dice vean aquí al dios vuestro verso 10 dice vendrá jehová el señor si y eso es lo que le manda decir a juan el bautista proféticamente vos que claman en el desierto prepara camino a jehová endereza calzada en la soledad nuestro dios y se manifestará la gloria de jehová y toda carne juntamente la verá sacarías en el capítulo 9 verso 1 dice porque a jehová debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de israel el sí sí entonces jehová sería visto y sería conocido sería conocido como como un hombre eso lo dice isaías 43 10 dice vosotros son mis testigos dice jehová y mi siervo es decir ese hombre ese hombre el cristo y mi siervo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue formado dios y lo será después de mí cuando usted lee toda esta información mis hermanos y mis amigos va a encontrar que la biblia si dice literalmente que jesús es el padre si lo dice literalmente sino que ustedes no lo quieren creer y cuando dice que es el padre se refiere entonces que es otro padre por ejemplo isa juan escribe en juan capítulo 12 verso 39 al 41 nos dice allí que jesús es aquel jehová al que vio isaías y habló acerca de él y ese jehová es el padre isaías 63 16 64 8 el que dice que sería visto el que dijo que vendría al mismo y nos salvaría ese dios que es uno único y solo si mira entonces si lo dice por eso es cuando ese niño que es nacido ese hijo que nos es dado llamado padre eterno es porque el mismo dios por eso su nombre es dios fuerte si mira entonces la biblia si lo dice cantidad de versos implícitos e explícitos si hay como decirlo la biblia por ejemplo dice en pablo dice y el mismo señor nuestro jesucristo y dios y padre nuestro el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia pues si lo dice la biblia hay muchos versos que lo digan pues esta persona mire solamente entendiendo el texto y su contexto entendió que jesucristo es el padre ahora lo importante es la pregunta necesito volverme a bautizar claro que sí necesita volverse a bautizar recuerde no rebautizarse sino bautizarse porque no está bautizada no está bautizada y me me llama la atención lo que dice nuestro pastor carlos me llama la atención de algo que él dice allí que que hay que entender para qué es el bautismo y eso hablaba en un debate que tuve lo cual ustedes van a verlo un debate que tuve con un señor que dice que el nombre de jesucristo es falso y yo le explicaba el antes del que me dijese eso que no todo el que es bautizado en el nombre de jesús es del nombre si no todo el que es bautizado en el nombre de jesús del nombre porque porque hay que entender para qué es el nombre el bautismo en el nombre de jesús primeramente es para salvación porque la biblia me dice no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales estos puedan ser salvos segundo segundo la biblia me dice que es para el perdón de pecados jesús mismo lo dijo vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre eso hizo para pedro pero dice en el hecho 238 arrepentidos y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo y dios perdonará sus pecados si es para ser añadido a la iglesia mire para qué es el bautismo en el nombre de jesús mire que la gente tiene que entender para qué es el bautismo en el nombre de jesús si es es para para el perdón de los pecados pedro lo dijo no arrepentidos y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo y dios perdonará sus pecados sólo leemos en la biblia del lenguaje actual es para añadirse a la iglesia dice que ese día 3000 personas verso 41 3000 personas fueron añadidos a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron es para el perdón de pecados es para añadirse a la iglesia si mira pero lo dijo dice de este dan testimonio 8 capítulo 10 verso 43 en adelante de este dan testimonio los profetas que todos aquellos que no creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre hay que recibir perdón de pecados es en el nombre de jesús y dice que mandó a bautizarlos en el nombre del señor jesús entonces tenemos uno cuál es para salvación porque el mismo jesús lo dijo vayan por todo el mundo y prequen el evangelio a toda criatura el que crea y fuera bautizado será salvo para salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales van a ser salvos segundo para el perdón de los pecados tenemos ese segundo tercero para ser añadido a la iglesia la iglesia de cristo así en el bautismo será añadido a la iglesia si no es en el la iglesia la iglesia de cristo tres o cuarto para ser hijo de dios hijo de dios miren lo que dice pablo en la carta a los corin a los gálatas capítulo 3 verso 25 dice pues todos sois hijos de dios por medio de la fe en jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos entonces para ser hijo tienes que ser bautizado y esto concuerda con lo que dice juan en el capítulo 1 verso 10 11 en adelante que dice el mundo estaba el mundo por él fue hecho el mundo no le conoció y ese dice pp de juan perdón en su primera carta capítulo 3 verso 1 que es el padre mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él si entonces jesús es el padre y en el verso que sigue dice a lo suyo vino primer es juan capítulo 1 verso 11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de dios a los que le recibieron los que creen en su nombre mire así que hay que creer porque dice que el que crea y fuera bautizado será salvo no es que debemos creer en el nombre los que le recibieron quien vendría al mundo y que el mundo por él fue hecho pues vendría el jehová del antiguo testamento el que dijo yo mismo que hablo estaré presente yo mismo iré lo salvaré dios mismo jehová mismo vendrá en persona y lo salvará ese es lo que hay que creer los que creen en su nombre el nombre de jesús significa jehová salvador jehová salva jehová con nosotros porque así le fue revelado al profeta isaías también cuando le dijo a ese hombre al siervo isaías 45 14 y 15 ciertamente en ti está dios mire lo que le dice ese hombre al siervo ciertamente en ti está dios pero no hay otro dios además de ti porque tú eres dios que te encubres el dios de israel que salvas ese hombre era el mismo jehová por eso su nombre jehová salvador jehová salva jehová salvándonos eso es lo que usted tiene que creer no el que crea y fuere bautizado es para ser hijo de dios creer en ese nombre creer en jesús como dice la escritura el que crea en mí como dice la escritura dice jesús en juan 7 pero si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis si mira lo importante que es el bautismo mira lo importante que es y tú no lo tú todavía no lo quieres creer no lo quieres creer solamente en el bautismo se recibe la salvación el bautismo en el nombre de jesús el que crea y fuere bautizado no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres dos para el perdón de los pecados y eso es lo que lo dice la escritura ahora porque te detienes levántate y lava tus pecados invocando su nombre hay que lavar los pecados para lavar los pecados el bautismo en el nombre de jesús invocando su nombre mire a y que en qué nombre fue bautizado pablo en el nombre de cristo jesús todos los que hemos sido bautizados en cristo dice jesús romanos 6 3 pues uno para salvación dos para el perdón de pecados tres para añadirse a la iglesia verdadera cuarto para ser hijo de dios quinto para ser lavado justificado y santificado ahora porque te detienes lava tus pecados invocando su nombre pues mire eso lava tus pecados invocando su nombre que nombre fue invocado en pablo el nombre de cristo jesús hechos capítulo 19 dice perdón hechos capítulo 9 dice que pablo fue bautizado así y pablo escribe en la carta a los corintios capítulo 6 primera carta capítulo 6 verso 11 en adelante dice dice todos los que todos ahora pues eso será alguno de vosotros pero ya habéis sido lavados justificados santificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios mire lo importante que es el bautismo lo importante que es el bautismo pero usted no quiere creer esta persona esta hermana llamémosla ya hermana vamos a llamarla desde hoy hermana recibió la revelación solamente en un texto que con su contexto nos dice literalmente que eso es el padre segundo pregunta si está bautizada no no está bautizada tiene que bautizarse lo que está es remojada se ha bañado nomás un bañito allí en agua porque el verdadero bautismo es en el nombre de jesús y ya mire ya dijimos por qué bueno mis hermanos miren lo importante de la importancia del bautismo en el nombre de jesús la importancia mire no se olvide yo de los libros la unicidad la única verdad yo tomo unidos en defensa de la unicidad tomo uno tomo dos catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana llame para pedir sus libros hay nuestro último libro tratados de unicidad nuestro último libro tratados de unicidad llame para pedir sus libros si está aquí en colombia 318 436 07 45 si está en el exterior más 57 318 436 07 45 cuáles son los libros la unicidad la única verdad de estos munidos en defensa de la unicidad tomo uno tomo dos catolicismo al descubierto la unicidad verso las doctrinas de error el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana y nuestro último libro tratados de unicidad llame pida sus libros ahí están los números más 57 318 436 07 45 si está en el exterior si está aquí en colombia 318 436 07 45 ayúden hermano a llevar esta conferencia a muchas personas ayúden por favor en eso listo dios le bendiga nos vemos en una próxima programa una próxima emisión dale me gusta comparte por favor vamos a llegar con esta verdad a millones de personas hasta la próxima dios te guarde